El Gran Perico Internacional Y el sabor, el sabor, el sabor de Gran El Gran Perico de La Cumbia Hay amores en la vida Que han pasado, el tiempo no se olvida Te marchaste con mi palito Te gritas en mi vida Me ha gozado que regresas Volverás arrepentida A llorar tu repartida Reconocés Me ha gozado que regresas Volverás arrepentida A llorar tu repartida Reconocés Me ha gozado que regresas Me ha gozado que regresas Me ha gozado que regresas Ahí está Cidere, 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 cidere El Gran Perico Internacional Me ha gozado que regresas Y me ha gozado que regresas Armandito 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 Aia Producciones Aia Producciones Con mucho cariño Hay amores en la vida Que han pasado, el tiempo no se olvida Me ha gozado que regresas Me ha gozado que regresas Volverás arrepentida Volverás arrepentida A llorar tu repartida Reconocés Reconocés Que me ha gozado que regresas U-A 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 Ay, ay, ay Y que bonito Y que sabor Y que bonito Y que bonito Y que bonito Y que bonito Y que sabor Y que bonito Y que sabor Y que bailarán Y que tomar Y que bailarán Y que tomar Y que gozaren Po, po Po, po, po Po, po Po, po, po Es el amorito En el escenario, señores En el escenario que está El Gran El Gran Perico, Perico, Perico De La Cumbia Para que nunca, nunca te Mueves La gente de San Juan De Luz Y Con mucho cariño Ay, ay, ay Arrepiéntete Arrepiéntete Chichí Caramba No lo hagas No lo hagas Oye Ya lo cagamos El día de hoy Y de acá nos vamos Al duro Con Charlie Casillo Charly De acá nos vamos Al duro Nos vamos A tu casa Charly A tu De acá nos vamos Al duro Para mis amigos La gente de Marvino Se preocupe Llegó la vida En vino Para ti Vanessa Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Vanessa Al mirarte Sonreías Y mis ojos Se nublaban No podía más Dañar mi dolor De repente Miro al frente Tu figura Me es ausente Ay, ¿dónde estarás? Y me escucharás No me dejes Por favor No me niegues Tu valor Hubo una equivocación Arrepiéntete Arrepiéntete No me dejes por tu amor, no me niegues tu valor, hubo una equivocación Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete Para ti Vanessa, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Vanessa, con mucho cariño Para mi cosa pibe, tu cariño Vanessa, que vive el amor Para mi casita Calvante Ponte Para mi cosa, para mi cosa Para mi cosa, Paquito, Paquito Motupe, con mucho cariño Buena letra Buena Mi cosita, mi durita Y Paquito, la gente Motupe Eso sí, la gente a otro amigo, se Motupe Y la gente que sigue llegando, sigue llegando Al final te sonreías, mis ojos se nublaban No voy a amar, callas mi olor De repente, miro al frente, tu figura me sofre en ti ¿Dónde estarás? Y me escucharás No te vayas por favor No me niegues tu valor Tú vales mi vocación Arrepiéntete Arrepiéntete No me lleves tu amor No me lleves tu valor Tú vales mi vocación Arrepiéntete 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 Arrepiéntete